Devocional en audio 7 de marzo, Salmos 40, del 11 al 17. Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡Ea, ea! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, ¡El Señor sea enaltecido! Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. La primera parte de este salmo es una gran acción de gracias por la ayuda de Dios, unida a un testimonio poderoso a los cambios de carácter que produce una espera paciente. Los versículos 11 al 17 muestran, sin embargo, que las situaciones que requieren una espera en Dios siempre acaban regresando, y a veces de forma muy repentina. David vuelve a estar bajo presión, pero en esta ocasión tiene un sentimiento más profundo de la gracia inmerecida de Dios. Versículos 16 y 17 Los versículos finales también nos dan un principio espiritual, comparar lo que somos con lo que el Señor es, algo que nos afirma, pero orar por la gloria de Dios es una liberación, el camino a la victoria como nos muestra Juan 12, 27 y siguientes, el camino de Cristo mismo. Señor, orar por tu gloria es ciertamente un camino de liberación. Si oro, gloríficate en mis necesidades. Eso me libera para recibir cualquier cosa que envíes en tu sabia voluntad, porque sé que tu gloria incluye tu amor. Gloríficate en mi vida, Señor. Amén. Traducido de un devocional por Tim Keller. Que el Señor les bendiga.